Tenemos un video bonus track. Es un saludo que no quiso estar ausente este día. Hola, soy Edith. Hola, soy Anita. Hola, soy Edith del vivero Carlos Dagras. Queremos saludar a todos los trabajadores de MPC. No, de Corma. De Corma. Y saludos, saludos, que no los cortes. Vamos. ¿Qué empiezo? Tú. Hola, soy Anita. Hola, soy Edith del vivero Carlos Dagras. Queremos saludar a todos los trabajadores de... No, nada que ver, viste. Con compas. Con quejantos. Uno, dos y tres. Hola, soy Anita. Hola, soy Edith del vivero Carlos Dagras, MPC. Queremos saludar a todos los trabajadores premiados de Corma. Un aplauso grande para Edith y Anita. Y ella, gracias por venir. ¿Cómo están? Bien, gracias. Venga, un poquito más acá para que nos ilumine la luz. Venga. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, gracias. Uy, pero ¿por qué no le salía? Es que el caballero ahí los puso nerviosos. El caballero ahí, el caballero ahí, el caballero ahí que está detrás de la... Saca la mano, por lo tanto. Ahí está, el caballero. Ya, ¿quieren entregar el saludo, chiquilla? Mira, ahí están todos los días, los reconocidos. Bueno, por acá. ¿Hablas tú? Ya, un saludo muy cariñosamente a ustedes que están premiados y ojalá que algún día tenemos nosotros ahí. Felicidades. Gracias y felicidades. Muchas gracias. ¿Querés decir algo? Gracias. Bien, y vamos a reconocer a estas chiquillas que salió todo tan natural, ¿cierto? Les costó tanto. Las quisimos conocer. Las quisimos reconocer a ellas también por el trabajo que hacen. Así que muchas gracias. Nos sacamos una fotito, chiquilla. Puede ser desordenada si quieren también. Es así. Pero nunca tanto. Muchas felicidades a todos ustedes. Levantamos los cóndor. Estimados amigos, buenas tardes a todos. La realidad es que este último momento con Edith y con Anita nos sacó lo que somos los forestales adelante, nos sacó lo que tenemos adentro, que es la alegría de nuestro trabajo, la alegría del día a día. Fíjense que me estaba reflexionando mientras estaba sentado, que este teatro es muy imponente. Rápidamente nos pone serios a todos. Así que gracias, Anita, gracias, Edith, por volvernos. El concepto básico nuestro, que es la alegría de lo que hacemos. Vamos. Va-yas. Vamos. ¡Gracias!